¡Hola! ¿Qué tal? El día de hoy te voy a enseñar el funcionamiento de la empacadora de vacío Liber de un sello. En la parte de atrás, este equipo tiene una llave térmica que es para el encendido del equipo y para que el equipo pueda comenzar a funcionar. En este caso vamos a proceder con el encendido del equipo y automáticamente se enciende lo que es la pantalla de control. En este caso acá vas a poder encontrar dos parámetros como el cual vamos a utilizar para poder hacer empacado del producto. Encuentras lo que es el parámetro para el tiempo de abstrusión que necesita y también el tiempo de sellado. En este caso vamos a programar el tiempo de abstrusión. En el encendido de un sello, tú puedes graduar desde 30 segundos hasta 45. ¿Sí? En este caso nosotros le vamos a poner 40. Lo que vamos a empacar es una carne. Generalmente en una empacadora de vacío de un sello, tiene que ser empacado en aproximadamente 35 segundos como mínimo. ¿Sí? Para poder empacar el producto necesitamos que la bolsa esté unos 5 centímetros, 5 milímetros fuera de lo que es la barra de sellado. En este caso colocamos la bolsa y dejamos 5 milímetros fuera de la barra de sellado, colocamos la rejilla de seguridad y para esto ya tenemos que tener programado el tiempo de sellado. Como les había comentado, necesitamos ponerlo en 35 segundos que es el tiempo que va a demorar para hacer la absorción del producto y también tenemos que graduar el tiempo de sellado. ¿Sí? Estos son 1.4 segundos. ¿Cuánto tiempo se va a demorar para poder hacer el sellado de la bolsa? Y en estos tres puntos adicionales tenemos para que usted pueda programar la temperatura dependiendo del tipo de bolsa, ya sea bolsa delgada, bolsa mediana o bolsa blusa. En este caso esta bolsa es una bolsa de 60 micras, que es una bolsa mediana. Vamos a ponerle el tiempo de sellado en bolsa mediana. Después de ya tener todos los parámetros registrados en el panel de control, lo único que vamos a darle es play el semi para que pueda tener las dos barritas y pueda proceder con el empacado. Lo único que vamos a hacer es bajar la cámara, presionar fuerte durante unos 3 a 4 segundos para que comience a hacer el empacado del producto. Como puedes observar, aquí se está indicando de cuánto está descendiendo, tiene que llegar a cero. Luego que ya termina de hacer la porción, va a pasar a hacer lo que es el tiempo de sellado y por último va a hacer cuánto es el grado que necesita dependencia del tipo de bolsa. Lo que hace generalmente primero el equipo es poder poner aire a todo el producto, luego lo absorbe y ya está listo lo que es el empacado al vacío. Ahorita se abre la cámara automáticamente y como puedes ver ya tenemos empacado al vacío. Así. El equipo, el producto está muy bien sellado y este producto te puede durar un aproximado de 3 a 4 meses, dependiendo en qué grado de administración lo hayas puesto. Cualquier duda o consulta que tengas sobre el manejo del equipo, no dudes en consultar con una acción.